Bueno, acá termina el programa de hoy de Código y termina también el ciclo de Código. Han sido 10 años que tuve la fortuna de compartir con Julio un programa al cual le pusimos mucha dedicación, toda la honestidad que pudimos y que supimos y mucha alegría. Y quiero repetirlo, mucha alegría. Cada jueves fue para Julio y para mí un motivo de alegría, de disfrute a ser Código Político. Yo quiero agradecer a todos los que en estos 10 años nos han acompañado adentro y afuera del canal. Quiero agradecer a los amigos y colegas que hoy están aquí y que estuvieron en los momentos difíciles que tuvimos en el 2018. Y quiero agradecer en especial la consecuencia del público con nosotros durante una década. Para el final dejo mi recuerdo eterno y emocionado a Julio. Felice fiesta para todos y nos vemos.